Música Esto es donde sea, o cuente quien sea No soy de ponerme ninguna careta Ignoro las reglas, por otros impuestas Quedar bien o mal, me importa una mierda El peor de todas, esto no es la duda Límite yo, no tengo ninguno Sin miedo es acaso, no tengo futuro Límite yo, no tengo ninguna Música Que no tengo amigos, que nadie me entiende Prefiero estar solo, que contesta gente Que nadie me quiere, que no quiera nadie Vende que soy mierda, compra el que quiere El peor de todas, esto no es la duda Límite yo, no tengo ninguno Sin miedo es acaso, no tengo futuro Límite yo, no tengo ninguna Límite yo, no tengo ninguno Límite yo, no tengo ninguno Límite yo, no tengo ninguno Llega yo, no tengo ninguno Llega yo, no tengo ninguno Música Hace en mi vida una mierda, hace en mi vida una pura mierda Hace en mi vida una mierda, pero sigo viviendo igual Fui demasiado y yo ya al escucharte Igual ni siquiera siento algo como para obriarte Palabras necias que siempre me están mintiendo Hace en mi vida una mierda, hace en mi vida una pura mierda Hace en mi vida una mierda, pero sigo viviendo igual Si me siguen cagando igual Y yo sigo creyendo igual Y yo sigo creyendo igual Y yo sigo creyendo igual No me queda otra opción, solo perder Y yo sigo creyendo igual Solo perder No me queda otra opción, solo perder Y yo sigo creyendo igual Yo sigo creyendo igual Y yo sigo creyendo igual Solo perder Y yo sigo creyendo igual Y yo sigo creyendo igual Solo perder ¡Gracias! 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 Decía todo el tiempo Buscaban un pretexto Para justificar Que nunca me quisieron Nunca me comprendieron Querían disimular Tu falsedad 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 Hipotesiada No soy lo que quisieron Ni soy lo que esperaban No voy a cambiar Por ser un fracasado, hoy siento su desprecio que intenta disfrazar Con su falsedad, 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 hipocresía Falsedad, 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 hipocresía Falsedad, 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 hipocresía ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no puedo sonreír, eso no sale para mí Ya no puedo más seguir, no se adaptarme, nunca aprendí Desilusión, frustración, soledad y traición Desilusión, frustración, soledad y traición No doles caerse cuando ya estás tan abajo Pido el rechazo cuando nunca te aceptaron Un llamado he vino acá, tu vida vas matando Yo quise decirlo y a mí nunca me escucharon La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Y ya está! 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 No me preguntes cuás veces he llorado, por la traición de los demás, y me cuestiones que no encuentro la respuesta a por qué sigo a una acá, No tengo amigos ni siquiera conocidos Ya nadie ocupa este lugar He caminado muchas calles con la gente Que solo sabe traicionar Y así van cayéndose las caretas Y así me digo no vuelvas a confiar Lo que para mi fue traición Para muchos otros es la amistad Y así van cayéndose las caretas Y así me digo no vuelvas a confiar Lo que para mi fue traición Para muchos otros es la amistad Y así van cayéndose las caretas Y así me digo no vuelvas a confiar Lo que para mi fue traición Para muchos otros es la amistad Lo que para mi fue traición Lo que para mi fue traición Hoy es un día distinto No quiero sentirme mal Me equivoqué de camino Y no me empiezo a desviar Estoy feliz, estoy contigo Nunca te vas a enterar Nunca te vas a enterar No pa' lo se vas y vuelves Pero vos no volverás a amar Me cansé de ser el mismo Pero no puedo cambiar Lo que pienso yo lo digo Y a nadie le va a importar No encuentro ni un amigo Pero no sirve la amistad Mientras fumo, mientras río Yo me despido Día acá, día acá 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 Hoy voy caminando No hay nadie a mi lado Hoy estoy borracho Ya no sé cuantos años, yo nunca pude ser feliz Y una mueca por sonreír, nunca es cierto y así Ya no quiero seguir Ay, voy caminando, no hay nadie a mi lado Ay, estoy borracho, ya no sé cuantos años Yo nunca pude ser feliz Y una mueca por sonreír, nunca es cierto y así Ya no quiero seguir Ay, voy caminando, no hay nadie a mi lado Ay, me están matando, recuerdos del pasado Yo nunca pude ser feliz, ni una mueca por sonreír Nunca y siempre soy así Ya no quiero seguir Ay, voy caminando, no hay nadie a mi lado Yo nunca pude ser feliz, ni una mueca por sonreír, no hay nadie a mi lado De no darme cuenta de lo que está mal Yo nunca pude ser feliz, ni una mueca por sonreír, no hay nadie a mi lado Yo nunca pude ser feliz, ni una mueca por sonreír Ay, voy caminando, no hay nadie a mi lado Yo nunca pude ser feliz, ni una mueca por sonreír, no hay nadie a mi lado Ay, voy caminando, no hay nadie a mi lado Ay, voy caminando, no hay nadie a mi lado Ay, voy caminando, no hay nadie a mi lado Ay, voy caminando, no hay nadie a mi lado Ay, voy caminando, no hay nadie a mi lado Ay, voy caminando, no hay nadie a mi lado